... Trabajamos una agenda con todos los temas que tanto al Gobernador como a mí me interesaban. Me parece que la señal que le tenemos que dar a la gente y eso también se reflejó en el voto del 25 y del último domingo es que la gente quiere que trabajemos poniéndolos a ellos como prioridad y esta transición tiene de mi parte y el Gobernador me ha hecho lo mismo la mejor predisposición para que los pongamos a ellos como prioridad como debe ser sin que haya ninguna diferencia partidaria que esté por encima de cuidar a la gente y de llevarle toda la tranquilidad que necesita este fin de año. Para eso vamos a trabajar todo. Mi agenda de trabajo y los desafíos que dije que estaban pendientes son los mismos que los que dije durante toda la campaña y en los que vamos a poner el máximo esfuerzo y la mayor carga de trabajo. Gracias por transmitirle cuáles son mis principales preocupaciones de acá en adelante y que él también me ha podido transmitir su experiencia de estos años al frente de la provincia. Así que ha sido una buena reunión de trabajo. Y el Gobernador se ha responsabilizado de pagar los sueldos de noviembre hasta que me toque por supuesto asumir a mí de este año y será nuestra tarea encontrar herramientas económicas y de ayuda del Gobierno Nacional para garantizar los aguinaldos y el pago del mes de diciembre. Yo y el Ministro de Seguridad Granado viene trabajando con Cristian Ritondo, mi futuro Ministro de Seguridad, que vamos a sostener las policías locales, que las vamos a mejorar. Nosotros creemos que hay mucho para mejorar en materia de capacitación de las policías locales y mucho en materia de seguridad y eso será parte de la tarea que tengamos a partir de diciembre. Porque cada uno de los pasos que damos y los damos más rápido son mejoras, son respuestas, son compromisos que podemos ir tomando con la gente.